Para Yolanda, Miriam, Guahuicha, Rocío, Erika, para todas, para todas, ¿verdad? 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 Vamos a ir con esto que dice, libro abierto, mucha cariño para todos ¿Verdad? ¿Verdad? Para toda la gente de Maldito, Chihuahua y Guadalajara, claro que sí, para toda la gente de saludazo, aparte de aquí la impresión que les gano, con un chicarísimo para todos, ¿verdad? Que la estoy pasando muy bien, este, 2019, parece que vengan. Para Yolanda, Miriam, Guahuicha, Rocío, Erika, para todas, para todas. ¿Verdad? Vamos a encontrar la voz del Alexia, claro que sí, para todas, ¿verdad? Vamos a ir con esto que dice, libro abierto, mucha cariño para todos ustedes, ¿verdad? Para toda la gente de Maldito, Chihuahua y Guadalajara, claro que sí, para toda la gente de saludazo, aparte de aquí la impresión que les gano, Vamos a llegar aquí y vamos a ayudar a que la gente pasaba muy bien. Es que los filmes son muy así, pues parece que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!